Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Eternal X Harlock chicos, gracias a todos por el apoyo del video de ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Hoy toca la octava y última medalla de gimnasio Amigos, si pasamos de aquí, se viene la liga Pokémon Cuidadito, cuidadito porque pasar de aquí sería ya el no va más Sería increíble, impresionante Y tengo bastante miedo Gracias en los comentarios a Martín Ferrer, a Neosolrac, a Jesús Escobar, a Yolito Arnaez, a Chilherchu, a Ramonchu, a Antonio, a Miguel Ángel Vargas Lo siento Vargas A Gálex, a Carlos Isamón, a Carlos Rubio, a Ruiz Uyzaiz de Joker, a Charlie y a Rosa González Ayer como ya sabéis perdimos una vida de forma quizá innecesaria Quizá, pues fallo mío, la verdad fallo mío porque no me di cuenta que tenía muchísima debilidad del tipo tierra La verdad no me di cuenta, fue por probar a Lufia Y bueno, pues finalmente pasó lo que pasó Cagada, cagada monumental mía Y ya está, justo antes del gimnasio Sí que he sido que por lo menos no fue con el líder Aunque bueno, si hubiera sido con el líder y hubiera perdido una vida me sirve, porque por lo menos seguimos vivos Pero bueno, nos quedan dos vidas más la vida cera Cero, perdón, es decir, pueden morir tres Pokémon como máximo Máximo puede morir tres Pokémon en este maldito gimnasio Yo he estado preparando lo que creo que es el equipo, ¿vale? Leo vuestros comentarios Por ejemplo, Ruiz U me decía Yo a menos que quieras ver muerto a Joker Lo quitaría, lo quitaría Porque es que le pegan un escupitajo de nieve y se muere la primera Que es por cuatro al hielo Que el hielo es fuerte frente al Roca Estás totalmente confundido, Ruiz U, es totalmente lo contrario El Roca es muy eficaz contra el hielo El hielo es muy poco eficaz contra el Roca Rosa y Hiruki te lo aguantan bien por las combinaciones de tipos A Rosa le hará un poco más daño, pero poco más Creo que en el anterior vídeo te dijeron que este gim era el triple Ahora os digo Por tanto, esa muerte fue muy venganza porque derrotaste a un Sylveon Confirmo que este gim al principio es un poco lioso Sí que es verdad que el puzzle es un poco lioso Yo no lo acabo de pillar mucho Bueno, yo no lo pillé mucho Ahora veremos Ahora veremos cómo funciona ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuidado con el tirantrum porque como alguno tenga canto helado Efectivamente Para mí el Parallus One O como se escriba debe haber tenido el objeto Que potencia el movimiento cuando lo haces muchas veces Si no, no dan los números Pues puede ser, Yolito, puede ser Puede ser, pero da igual O sea, es que al fin y al cabo me reventaba O sea, era No era por cuatro, era por dos Pero me reventaba Me reventaba Y Martín Ferrer Si en una horda te saliera un Shiny ¿Lo capturas aunque no puedas? Evidentemente El Shiny siempre se captura Siempre cuenta como Pokémon nuevo De ruta, por así decirlo Yo, ayer me llegó un comentario Del amigo Galex ¿Vale? Que lo puso en los comentarios De hecho, que lo habéis visto Puso que Que era un combate triple Y me lo dijo también por Instagram ¿Vale? Me habló por Instagram A ver, aquí está Me habló por Instagram ¿Vale? Que ya sabéis que me podéis hablar Y me podéis seguir por Instagram Arroba Davix12 Me dijo Este gimnasio tipo hielo Es complicado Combate triple Sus Pokémon están al nivel 77 Y a Bomás No Mega A la 79 Tiene canto helado El líder utiliza Restaurar todo a tope Sus Pokémon tienen Ventisca casi todos Un Lapras con recuperación Muy pesado Y difícil de matar Froslass con bola sombra Y Rayo Jinx Super rápido Y Kyurem Tiene un Kyurem Con vida esfera Amigos Y tierra viva Ten cuidado con este combate Trata de enseñar ataques De tipo fuego Tus Pokémon Tiene un Aurorus También con protección Va a estar gracioso Va a estar Graciosísimo esto A ver En principio Este es el equipo Que yo tengo previsto Llevar ¿Vale? Ya está todo el mundo Al 79 Tenemos a Hiruki Hiruki por la robustez Evidentemente Aunque sí que es cierto Que si empiezan a vender Ventiscas Pues puede ser un problema Bastante severo Bastante, bastante severo Pero bueno Confiemos en que No sé No meta muchas ventescas Yo que sé Evidentemente Tiene un ataque físico De la ver Yo creo que el cuerpo pesado O la fuerza Puede one shotear A casi, casi cualquiera Así que eso es interesante Y repito Tiene la robustez Tenemos a Gio Para meter las pantallas de luz ¿Por qué? Porque entiendo que Prácticamente todo el Gimnasio O todo el gimnasio O casi todo el gimnasio O casi todos los Pokémon Del líder Mejor dicho Van a ser especiales Necesitamos pantalla de luz Con Gio 100% Luego tenemos a Ledesma Con protección A Bocajarro Cascada Y Demolición Por cierto Objetos Este le tengo que quitar La tabla de terras A ver si tenemos algo No sé Que fortalezca el cuerpo pesado O la fuerza En este caso Gio está con restos Por la protec Los restos y tal Pues bueno Más o menos Ledesma tiene la vida esfera Estuve haciendo cálculos ayer Y creo que la vida esfera Con a Bocajarro Quizá menos a El Ginch ese que me dijo Que me ha dicho Y Frostlass que no le afecta Yo creo que me los puedo Casi 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 One shotear Le he puesto Absorbe agua Porque tiene un Lapras Me había dicho que tiene un Lapras Entonces Si en algún momento Hace surf Y está Ledesma Siendo un combate triple Me recupera vida Entonces esto Estaría bastante Bastante bien Tenemos a Lufia Con el chaleco a salto Porque le suben 50% La defensa especial Ayer la calculé Pero sinceramente Ahora mismo no me acuerdo Voy a deciros exactamente La defensa especial Que se le queda Porque no era nada interesante O sea No era poco interesante Me refiero Y me interesa Evidentemente El 50% De 122 No De 122 Si de 122 Es 61 Tiene 183 De defensa especial No está nada mal Con Fuerza bruta Puño en fuego O fuerza El chaleco a salto Si no me equivoco También hace lo mismo Solo permite usar un movimiento Chaleco a salto A ver Ayer estuve mirando Los objetos que teníamos Para que nos servía cada uno Pero no le permite Seleccionar movimientos De categoría estado Perdón No le puedo poner No le puedo poner Protección Tiene que atacar directamente Pero bueno Tiene puño en fuego Tiene fuerza Y tiene fuerza bruta Que son interesantes Para este gimnasio Evidentemente Así que La defensa especial Le sirve Y como ya sabéis Tiene respondón Fuerza bruta Lo aprendí con la escama corazón Vale Fuerza bruta Te baja ataque y defensa Entonces al hacer fuerza bruta No sé si guan sudeará Pero me sube el ataque Y me sube la defensa Y fuerza Me baja la defensa y la defensa especial Pero como tiene respondón Me sube la defensa especial Y la defensa física Lo cual es muy interesante Luego tenemos A paredes Que creo que al final Se va a quedar Con francotirador Triturar Protección Veneno X Y fuerza bruta Tenemos a rosa Con corte Que debería de quitárselo Ahora que lo pienso Fuerza protección Y cabeza hierro Aunque realmente no me interesa Quitarle corte por nada Porque teniendo fuerza Que es muy eficaz Y tiene stab Y teniendo cabeza hierro Que es muy eficaz Y tiene stab Sinceramente Para que quiero otro ataque No me hace falta Nada más Y ya estaría En principio Este es el equipo Que yo tenía Planteado en mente Después de leer Ese comentario de Gales Y tal Es el equipo Que yo pensé Que podía ser El más factible De cara a este gimnasio La otra opción Estaba con Zangus Estaba con Cryogonal Que sí que es cierto Que también tiene pantalla de luz Pero es que no tiene nada Tío No aprende nada Por Skamacorazón No aprende Creo que nada Si no me equivoco Por Por MT De los que De algo interesante Me refiero No aprende absolutamente nada Tío Tiene una defensa especial De laverno Una velocidad de laverno Para meter pantalla de luz Rayo confuso Pues bueno Puede estar bien Pero ya está Es que no tengo nada más Entonces no sé si meterlo O no meterlo Igual meterlo por Por este Pero claro Si tiene un Jinx Y tiene un ¿Cómo se llama? Y un Frostlass Me interesa mucho Triturar Tirantro No me merece la pena Prefiero aguantarlo Para la liga Pokémon En caso En caso de me refiero Among Us Podría ser interesante Le enseñé O le recordé Tóxico Ayer pillé Esca más corazón Pillé 4 o 5 solo Y enseñé pues algunos Algunos movimientos Podría ser interesante La defensa especial No es mala Tiene tóxico Espora Para dar todo el asco Lo que pasa es que es bastante lento O sea Tiene que aguantar un golpe Tiene el polvo ira Que para los combates triples O dobles Nos viene muy bien Pero no sé si del todo Me interesará Luego también Puse a Nate En nivel Y tal Tiene cabeza de hierro Defensa férrea Fuerza bruta Tijera X Tiene mucha velocidad La defensa especial No es gran cosa Tiene el por 4 El fuego Pero ¿Tendrá fuego? No lo sé La verdad No tengo ni idea Si tendrán fuego Tendrán onda certera Seguro Porque todo el mundo Tiene onda certera Y creo que ya no preparé A nadie más Porque creo que Nadie más Era interesante Entonces La duda que tengo La mayor duda que tengo Es Paredes Tío Dejar a paredes Con el triturar O no Es la mayor duda Que tengo Tío Dejar a paredes O meter a Cryogonal Para tanquear golpes Pantalla de luz Rayo confuso Y ya está Y al Lapras Sí que es cierto Que la liofilización Le hace daño Es lo único Es lo único Tío Pero yo creo que al Lapras Con Poliwell O sea Con Poliwell Con Poliwell Perdón Me lo puedo reventar Con a Boca Harrell El problema es que luego Me ataque Frostlass Jinx Kyurem Eso va a ser complicado La verdad Eso va a ser Bastante Bastante complicado Nate Tampoco es mala idea Porque El hielo Lo resiste bastante bien Pero tampoco sé Si van a tener Pues eso Onda certera Algo de tipo Fuego Es que claro Es un poco movida Tío Porque Nate por ejemplo Para ese Mega Omasno Con Tijera X O con Fuerza Bruta O con Cabeza de Hierro Le va a hacer bastante daño Bastante Bastante daño El problema es eso El problema es que No podamos Atacar O tal A ver En cuanto a velocidades Todos somos muy lentos A excepción De Paredes Lufia y Ledesma Que tienen 180 de velocidad Prácticamente ¿Seremos más rápidos Que algún Pokémon De los suyos? Hombre Si tiene un Aurorus Yo creo que más rápidos Que Aurorus seremos Frostlass y Jinx No creo que seamos más rápidos Kyurem No lo sé la velocidad Que tiene Kyurem No me acuerdo ahora mismo Lapras Yo creo que más o menos Podemos ser más rápidos Y Mega Omasno Yo creo que también Pero claro Mega Omasno Va a meter la nevada 100% ¿Eso aumenta velocidad? Yo creo que no Creo que Creo que no aumenta velocidad Es que no lo sé tío Es que Durant Y Cryo Goral Van a ser quizá más rápidos Que muchos Pues puede ser Puede ser bastante factible tío El problema es que claro Durant es lo que os digo No tiene mucha defensa especial No sé hasta qué punto Puede aguantar bien Es que es una movida Es una movida tío esto Porque podría meter a Durant Por paredes 100% Tengo que hacer un corte Perdón Vale perdón por el corte Que me han llamado Me han llamado por teléfono Tengo que cogerlo Creo importante Lo que estaba diciendo No sé si quitar a paredes Por Nate Es la duda que me surge Es la única duda tío O Cryo Goral Evidentemente No sé qué hacer tío Porque es que Está claro que Cryo Goral No tiene nada para hacer Pero puede tanquear golpes Pueden tener una onda certera Pueden tener una onda certera Pero la defensa especial que tiene Es también del averno Este tío con el chaleco asalto Literalmente Ni le rozan O sea Se la pela todo El problema es claro Solo tiene rayo confuso Es que no tiene nada más Es que no tiene nada más Entonces Pues tengo la duda Tengo la dudita Si tuviera algo Eh Siniestro para Jincho Frostlax Algo Rollo avalancha Algo así tío Si tuviéramos avalancha También te digo Sería God Sería God No renta igual que fuerza Pero le pegas a todos a la vez Que es interesante Eh Voy a meterlo Porque esto no lo hice Las emetes mías Creo que no las miré Creo Repito Que no las miré No estoy seguro Vamos a ver O sí Me suena que sí Calcinación Nada Eh Antiaéreo Nada Evidentemente Puño fuego Nada Porque es físico Tiene que ser un ataque especial Y que tenga cierta eficacia Evidentemente Eh Protección Golpe roca Adaptación Garra umbría Descansos En ámbulo Fuerza Terra temblor Danza espada Reflejo Puede meter el reflejo también Tumba roca Nada Porque es físico Vendetas Físico Pulimento Destello Puya nociva Puño incremento Puya nociva La puedo aprender Pero no me interesa Punta pie Surf Atracción Tijera X Eh Acróbata Es físico Vuelo Yerbalazo Gigadrenado Rayo Tampoco me sirve para nada Golpe bajo Eh Voltio cambio Tormento Embargo Brillo mágico Espacio raro Imagen Eh Doble equipo Perdón Sofoco Tampoco lo puedo aprender Poder oculto Paz mental Mofa Demolición Ida y vuelta Lanzamiento Cascada Corpulencia Y energy bola Es que no puedo aprender nada Tío Entonces Claro Está bien porque te mete Te mete el Esto ¿Cómo se llama? El El rayo confuso Para tocar las narices Y es súper rápido ¿Me renta? No sé si me renta Tío Es que no sé si es demasiado arriesgado Eso No sé si es demasiado Arriesgado Sí que es cierto Que es que es lo que os digo Este tío con No sé qué objeto meterle Es que Sinceramente Le metes el chalet con asalto Y es que no se lo baja nadie A no ser que tengan Onda certera Es lo único Que se me ocurre ahora mismo Es la duda que tengo Tío Quitar a paredes Que solo tiene Tritular para dos Pokémon Que yo creo que Con daños residuales Me los puedo Me los puedo Hacer también O sea No me preocupan en exceso Es lo único que Que se me ocurre tío Para meter también La pantalla de luz De primera Rápido Sería una buena opción Tengo duditis Tengo duditis aguda Es que me interesa Es que me interesa meterlo tío Porque tanquea muy bien Los golpes Y si es un combate triple Lo puedo meter en el medio ¿Sabes? Es decir Iría aquí Por ejemplo Y está en el medio Mete la pantalla de luz Para todos Y luego empieza Rayo confuso Rayo confuso Y rayo confuso ¿Sabes? Tranquilamente Y en teoría En teoría aguanta golpes Más la recuperación Evidentemente Claro pero Sería interesante Meterle protect Yo creo que no Yo creo que no renta Meterle protect Pero claro Una vez tenga por ejemplo A los tres confundidos ¿Qué hace? ¿Entendéis a lo que me refiero? ¿Qué hace? Nada Ya está Mirad Es que claro Esa es la movida tío Esa es la movie Esa es la movie Vamos a ver un momento Tengo escamas corazón Creo que no Creo que no me queda más Creo que ayer las Gasté todas las que tenía Sí Sí, sí, sí Porque las tenía Las tenía al final Las gasté todas Es que no sé qué hacer tío ¿Y qué objeto le doy también? ¿Qué objeto le doy? A este pavo Pañuelo elegido Nada Polvo velón Miniseta Blablabla Gafas elegidas Nada Cinta elegida Nada Toxisfera Llamasfera Es que claro ¿Qué objeto le das a este tío? Hechizo Casco dentado Incienso raro Piedra noche Viedra alba Semilla milagro Pluma bella Viedra solar Tabla helada Nada Porque la filialización Es que El problema es que tiene La filialización Que no le afecta a nadie O sea le afecta a la plaza Ya está Es lo único que le hace algo Es una movie Es una movie Es que es una mierda tío No tener ni un solo ataque tío Ni un solo Ni uno solo tío Puede hacer retroceder Nada Pañuelo seda Garra rápida Roca suave Roca calor Pico filado Colmillo agudo Es que no tiene tampoco Ninguna Ningún objeto para hacer Porque es que no tiene nada Literalmente Es que es el problema Si pudiera aprender Calcinación Aunque fuera Es que aunque fuera calcinación Con eso me sirve Es que con eso me conformaría Al 100% Lo siento porque el vídeo Se vaya a quedar más largo Vamos a hacer el líder evidentemente Pero hay que pensar las cosas Yo ayer estuve pensando Pero obviamente Quiero pensar más Quiero hacer las cosas Bien Vamos a por otro Looptis y miramos otra vez Yo las miré ayer Pero no me acuerdo ahora mismo Miramos a ver los ataques Que tiene posible Scrayogonal Vamos a verlo Vamos a verlo Necesitamos a alguien con ladrón Espérate Necesitamos a alguien con ladrón Necesitamos a alguien con ladrón Que va a ser Zangus por ejemplo Metemos a Zangus Y hasta allá Le enseñamos ladrón Vamos a por una escama corazón más ¿Vale? Es que ayer pillé 4 o 5 solo Pero porque en principio Pensaba que no iba a tener más Opciones ¿Sabes? No, perdón Aquí Vamos a ponerle ladrón a Zangus Usar Crespo Le enseñamos ladrón Y a ver que hacemos Tío, es que no sé No sé que hacer Le quito puño fuego Tiene la tabla llama Tengo que quitar la tabla llama Tiene la tabla llama Por la carísima, loco Por la carísima Claro, eso fue cuando hicimos El combate de planta ¿Puede ser? Objeto Quitar Vale, vamos a por una escama de corazón Que tardamos literalmente en nada Miramos los movimientos que puede aprender este A ver si Es que solo necesito que aprenda algo Un ataque El que sea Un ataque que tenga No que sea súper, súper eficaz Pero que haga daño No un liofilización Que no me vale para nada Eh... Mira aquí Ciudad relieve No, pueblo petroglifo Aquí Vale, vamos a volar Tranquilos que vamos a hacer el gimnasio Tranquilos Tranquilos que lo vamos a hacer 100% O sea, aunque el vídeo dure 3 horas Me da igual Pero necesito saber Y estar seguro De lo que estoy haciendo Porque es que ya os digo Que la yoganal puede estar muy bien Meterlo en el medio Mete las pantallas de luces O sea, la pantalla de luz El rayo confuso puede pegar a los 3 Porque tienes la posibilidad De darle a los 3 A él Los ataques Se la pelan En principio Y... Y puede hacer mucho daño Encima el tipo tierra Si tuvieran algo de tipo tierra No me afecta Porque tiene levitación Que... A ver El tipo tierra en principio Bueno, sí que tengo Pokémon que le afectan Pero no creo yo Que tengan mucho tipo tierra ¿Sabes? Sinceramente Planta remoto Tierra viva Cosas así No creo que tengan muchos Entonces puede ser una opción Vale Eh... A ver Pokémon El primero Crespo Ahí está Pillamos la caña vieja La caña vieja Ahí está Caña vieja Usar Vale, va Luzdiz Sal rápido Por favor Que no tengo yo Todo el día Por favor Vamos a ver Vamos a ver Luzdiz Espectacular Espectacular No me hagas perder tiempo Luzdiz Hijo No me hagas perder tiempo Por favor Que esto debería ser Súper rápido Vamos Vale A ver ese Luzdiz Ahora no es un Luzdiz ¿Te imaginas? O sea Es todo el rato Luzdiz Si salida Shiny Tampoco me sirve para nada Si es que... A no ser que aprenda algo interesante No me sirve para nada Vale Eh... Ladrón muerto Y le robamos en teoría Las camas de corazón ¿No? Culpe crítico ¿Era necesario Crespo? ¿Era necesario? Le robamos las camas de corazón Ahí está Vale Pues nada Vamos a volar Rápidamente Y nos vamos Pokémon Silar Vuelo Nos vamos Hacia... ¿Cómo se llamaba? Puzlo fresco Miramos los movimientos Que puede recordar Yo los miré ayer Recuerdo Pero no me acuerdo Al 100% Entonces Es que Aunque aprendí esa avalancha Que es muy eficaz Pero es físico No tiene estado a favor Es una mierda Para Cryogonal Por lo menos me sirve Daño residual Que estás haciendo Tío El rayo confuso Está bien Que lo que os digo Pero Me falta más ¿Sabes? Me falta algo Me falta algo ahí Tío Me falta algo Que pueda Tal Ah vale Perdón 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 Que soy imbécil Señora Que sí Que no me acuerdo nunca Quitar las camas de corazón Ahí está Vale Señora Señora Recordar Recordar movimiento Vale Ojeda Ojeda Venga Ojeda Dame una alegría Tío Igual ayer no me fijé bien Frío polar Tajumbrio Es que Tajumbrio Suele ser crítico Pero es que es físico No tiene stab Es lo único que le podríamos poner La verdad Es lo único que le podríamos poner Canto helado Neblina Niebla Neblina rodea de fin Niebla al usuario Y protege las características De su equipo durante 5 turnos Neblina elimina Todos los cambios de características Atadura Afilar Giro rápido Viento hielo Para bajar velocidades Eso sí Creo que viento hielo Golpea en área Pero me renta Tener viento hielo Es que no lo sé tío Armadura ácida Me sube la defensa Para qué Rayo hielo Es mejor liofilización Que encima golpea Los de tipo agua Reflejo Cuchillada Y rayo solar Rayo solar es lo único que tiene Que no es eficaz No es eficaz Y encima necesita dos turnos A no ser que le ponga la hierba A esta única Que no tenemos Es que no aprende nada tío Este mierda no aprende nada Lo único que a lo mejor Me puede condir Es viento hielo O el tajo umbrío O el tajo umbrío era Creo que sí Viento hielo Para bajar las velocidades Y tener ahí un poco De control de velocidad Es lo único que se me ocurre A ver tajo umbrío Si hace crítico Es bien Pero hará crítico A ver si le pongo La garra afilada Sí Le puedo recordar otra vez Tajo umbrío Pero claro Que le quito Pantalla luz me interesa Rayo confuso me interesa Recuperación me interesa Liofilización Le quito Le quito liofilización Para Lapras No tendría liofilización Pero tengo ataques Para hacerle a Lapras Lapras sinceramente Aunque sea pesado Y tenga recuperación Eh no me acaba No me acaba de preocupar Del todo Yo creo que me lo puedo cargar Me da más miedo El Kibrem La verdad Me da más miedo El Kibrem Eh Le quito liofilización A ver Tiene 93 de ataque Tampoco es Es que es una mierda Es que es una mierda El ataque físico Es una mierda Evidentemente Es que es una mierda Es una mierda Pero alucinante Vale Nos vamos de aquí Ya está Vamos a ir así Creo que voy a meter Ojeda Creo que voy a meter Ojeda Creo que me renta más La verdad Eh Silar Vuelo Vamos aquí Ciudad Fractal Y no me de modo Allí en el gimnasio Y ya está No lo alargo más Eh No lo estoy haciendo A propósito Evidentemente Simplemente quería Pues tener en cuenta Ojeda Porque Ojeda Creo que puede ser Interesante Para tanquear golpes Eh Igual si meto Ojeda No me tiran mentisca ¿Sabes? Y eso sería increíble Que no me tiren mentisca La verdad Sería bastante Bastante increíble Eh Vale Mover Pokémon Vamos a quitarle A Arnaez La garra afilada Que hace crítico Para dársela A Ojeda Vale Y entraría Eh Hiruki Y entraría ¿Quién era el otro? Poli Rath Poli Rath Aquí En principio Este sería el equipo Pues podría ser Podría ser No lo sé La verdad No lo sé A ver Eh Ojeda Le vamos a dar El objeto La garra afilada Ah Por aquí abajo del todo Abajo del todo Bup 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 Garra afilada Para hacer crítico Entonces en principio El tajo umbrio Casi al 99% Debería hacer crítico siempre Lo metemos El segundo Para que esté en el medio Y luego aquí Pues eh Hiruki por la robustez Yo sí que lo metería Y metería A Lufia Porque le desma Quiero que sea contra Lapras El problema es que claro Tampoco sé cuando sale Lapras En qué turno Y nada Ojeda Primer turno Pantalla de luz Es que el problema Es que el problema es que Me focusee en a Hiruki Tío Ese va a ser el problema Que me focusee en a Hiruki Tío Es que no sé si me pueden Focusear a Hiruki Y hacerme daño Es que no tengo ni idea Tío No tengo ni idea Omito la idea De primer turno Claro es que Hay que tener en cuenta Que van a entrar estos tres De golpe Ojeda en el medio 100% Para meter rayo confuso A todo el mundo Y tal Y las pantallas de luz Evidentemente Eh Luego Claro Es que contra quién me En qué lado va a estar Quién Es que tampoco sé el orden No sé si meter a Hiruki El primero Por la robustez Pero claro Si me focusean a Hiruki Porque tienen algo eficaz Contra Hiruki Como puede ser una ventisca Pues puede hacer popita Eso Puede hacer Bastante popita Eh Hiruki ¿Le puedo dar algún objeto Que me merezca la pena? Porque es el único objeto Que no O sea Es el único Pokémon Que no tiene un objeto Que valga la pena La verdad Potencia La velocidad Presión 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 No me renta Porque no tiene tanta velocidad Como para eso Eh Potencia Ataque Especial Potencia Ataque Nada Tampoco Tosisfera Llamasfera No Es que la tabla Terrax No me renta Casco Dentado Tabla helada Abrazar firme Raíz grande Bola humo Directo Esto Mira Fortalece Los ataques De tipo Acero Lo que se utiliza Para evolucionar Scyther En Scyther Vamos a darle esto Por lo menos Aunque no sé Si el cuerpo pesado Lo fortalece Porque Creo que va En cuestión De como pesas ¿No? Ya está No tiene nada que ver Pero bueno Vamos así Es que como me focusé En a Hiruki Tenemos un problema La clave es que también Ojeda Sea más rápido Que todos Si no es más rápido Que todos Tenemos un problema Entonces Vamos a ir así Amigos Vamos a ir así Vamos a cuidar Por si acá son los Yo que sé Los movimientos o algo El cable Perdón Que se ha soltado No sé si se estaría escuchando Es que Tengo ahí Un esto Que se hago así ¿Ves? Si yo me muevo El cable está suelto Y empieza Pop Pop Y eso Creo que hay veces Que se escucha Nunca me he fijado La verdad Pero creo que se escucha Entonces tengo que estar pendiente El rato En fin Minuto 25 De vídeo Prácticamente Y no he hecho el gimnasio Es increíble No os decía Por alargarlo Ni muchísimo menos De verdad Os lo juro Os lo juro O sea Es Ayer estuve pensando Pero evidentemente Quiero pensarlo también con vosotros Quiero que veáis también el pensamiento Si no Yo ahora de repente entro Voy a entrar así Está raro Raro cuanto menos La verdad Vale Era así No sé Esto es un jaleo de cuidado Esto es un jaleo de cuidado Vale Esta no me sirve A ver A ver A ver Con esta si que puedo pasar Pero por ahí no puedo pasar Claro Hay que moverlo otra vez Entiendo Estoy perdido A ver Así Es esta Esta es la que pasamos Pero claro Ahora necesito el rosa bien puesto Vale Ya sé lo que hay que hacer entonces Vale Lo he entendido Lo he entendido Tarde pero lo he entendido Vale Hay que mover Claro pero si muevo el rosa Igual luego no puedo pasar ¿No? O si No tengo ni idea Si muevo el rosa ahora ¿Cómo se queda? Vale Podría pasar por aquí Y por aquí Perfecto Vale Y ahora por aquí No Tampoco me sirve creo No me sirve Ah si si Que me sirve Si que me sirve No 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 me sirve No me sirve No me sirve Vale Y si muevo esto ahora Hostia que asco de gimnasio De verdad O sea Fuera cachondeos Me dan un asco Estas cosas Estos puzzles de mierda Me dan un asco increíble Serían super sencillos A lo mejor para mucha gente Pero a mi me ponen nerviosísimo No puedo pasar No puedo pasar Es increíble Es increíble Vale Y por aquí Tampoco puedo llegar al azul Vale Pues de puta madre La verdad Eh nada Me voy a tirar aquí 20 minutos Eh Puzzles Vale Ahora si ¿no? Vale Hay que mover el azul Porque el azul estaba mal Todo el rato Ha estado mal Todo el rato Vale Eh Tampoco puedo pasar así Hay que mover el azul Otra vez entonces Vale Esta era la clave Y ahora la cosa Es mover el rosa Para yo poder pasar Hacia esa parte Por el medio Entiendo Tiene que ser por el medio Tengo que pasar por el medio 100% Tampoco me sirve Una soberana mierda De puzzle De verdad Aquí Vale Entramos por aquí Entramos por aquí Y entramos por aquí Ahora por aquí Vamos aquí Y movemos este Claro Pero tendría que mover primero El amarillo Porque el amarillo Solo puedo Claro, claro El amarillo es importante Moverlo Claro, tendría que mover El amarillo ¿no? Primero En plan así Para que pueda pasar Y acceder a los dos sitios Ahora este Lo movemos otra vez Hasta que pueda pasar Ahí está Ya está Vale Este lo he pillado fácil Este era más fácil La verdad Vale, amigos Se viene la octava medalla Nos lo jugamos todo aquí Todo el mundo con objeto Todo el mundo perfecto Todo el mundo curadísimo Que sea lo que tenga que ser Lo que Arceus quiera Lo que el dios de los Pokémon quiera Amigos ¿Cómo se llamaba? Elder ¿no? O algo así No me acuerdo Hola ¿Cómo era esto que iba a decirte? Hombre Ah, sí, ya caigo El hielo es duro y frágil Al mismo tiempo ¿Qué frase? Pues así será este combate En función de con qué Pokémon Y con qué movimiento Me hagas frente Seré un empresario duro de roer O un Blondengue Y eso no es nada malo, eh Que no, hombre Si lo sabré yo Oye, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí Que ya está bien de hablar Y vamos a entrar en acción A ver si equipo Pokémon tuyo Amigos Octava medalla de gimnasio Nos lo jugamos todo aquí Edel Efectivamente Vamos a ver Es combate triple ¿Me habéis troleado? No, es combate triple Auronus Jinx Y Froslass O rotatorio No, triple Si no saldrían las flechitas En el suelo Vale, ¿cómo es la combinación Que he hecho? No sé cuál No sé cómo he entrado No me acaba de gustar a mí mucho Nevada Nevada Hostia, eh Vale, el granizo va a estar dando Todo el rato por saco Ataco de primeras Con este O miramos a ver qué hace Vamos a hacer Protect primero Y este que meta la pantalla de luz A ver la velocidad de Ojeda Y este le puede atacar directamente a A Aurorus, eh Ahora que lo pienso Aurorus tendrá algo roca Para matar a Ojeda Puede ser Porque es roca a hielo No lo había pensado Claro, tampoco sabía Quién salía de primeras Eh, ¿he hecho fuerza bruta? Vale Buah, es que si hago fuerza bruta Es una putada, eh Me molesta más Jinx Que es súper rápido Que a Aurorus Que en principio Yo voy a ser más rápido, eh Le hago puño fuego El problema es que a Lufia Lo tengo que reiniciar Es decir, lo tengo que cambiar luego Para si quiero hacer fuerza Si quiero hacer fuerza bruta Puño fuego Le hago fuerza a Jinx Va a hacerle fuerza a Jinx Es que me molesta más Jinx Creo, eh Protección de Hiruki A ver lo que hacen A ver si fokusean a Hiruki Pantada de luz Ojeda es más rápido Ojeda es más rápido Esto es muy clave Muy clave Ventisca Vale, me la pela Ventisca pega a todos Claro A Lufia también Mira lo que le quita a Lufia, eh Mira lo que le quita a Lufia, chaval No le quita nada Vidasfera, vale Ventisca Vale, le va a pegar solo A Krayogono en principio Ojeda tanquea muy bien eso Lo tanquea muy bien Fuerza Lo matarás Lufia no será es capaz, ¿no? No será es capaz Lo ha matado un golpe Se sube defensa y defensa especial Lufia, eh Cuidado con Lufia Cuidado con Lufia ahora, eh Que puede ser la clave de las claves Vamos a ver, eh A Auronus, Ventisca Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto No tiene nada de tipo roca, entiendo Mamá Lo que me ha quitado El granizo golpea a Lufia Este es el problema Y a Hiruki Que me quita la robustez Este es el problema también Pero bueno, no pasa nada No pasa nothing ¡Kiurem! ¡Hostia! Me ha dado algo ahí, eh ¿Va a hacer algo de tipo fuego Kiurem? Es probable Debería de cambiar, ¿no? Metemos a Ledesma Sí, yo creo que me renta aquí Meter a Ledesma Este que haga rayo confuso O Tajumbria a Frostlass Es que Frostlass es rapidillo también, eh O Kiurem Me da más miedo Es que creo que soy más rápido Con Poliroal Luego que Kiurem, eh Voy a hacerle rayo confuso A Frostlass Y a Lufia Debería de cambiarlo Porque está a mitad de vida ¿Kiurem tendrá algo de lucha? No creo, ¿no? Meto a Rosa Doble cambio Este turno es malo para mí, eh Este turno es malo Porque pierdo dos turnos Hago dos cambios Mejor dicho Entonces son dos momentos Que no ataco Pero bueno Vale, Hiruki fuera Y entra también Rosa Entrado por ahí Krayogonal en el medio Tanquea muy bien, eh Entra Ledesma Protección de Aurorus Vale, esto me lo había dicho Galex Vale, vale Perfecto Turno bueno Turno bueno Turno bueno Turno bueno Claro, no lo he pensado Soy imbécil Soy totalmente imbécil Estoy totalmente borracho No lo he pensado No me he fijado En cuanto me ha quitado, tío Eh, vale Yo creo que Poliwrath Puede ser más rápido Que Kyurem Con la vida esfera Y todo Yo creo que puedo matar A Kyurem, eh Eh, Ojeda Me la voy a jugar aquí mucho Pero voy a hacer recover Necesito aguantar con Ojeda Y este que haga Mega Y cabeza de hierro A Aurorus que acaba de hacer Proter Por lo que ya no puede hacer Es súper eficaz Eh, no sé si me la estoy jugando Con la recover A ver, soy más rápido Me voy a curar Lo que no sé si la llama fusión Me mata Si el Poliwrath Es más rápido que Kyurem Si lo mato Recuperación, vale Soy más rápido evidentemente aquí Eso ya lo sabíamos todos Ojeda ¿Cuánto recuperas? Me mata, eh Frostlass, cuidado Bola sombra ¿A quién? ¿A quién? A Ojeda Ahí, vale Lo aguanto bien Ledesma Mata Kyurem Es más rápido Mátalo, 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 mátalo Lo mata Lo mata Dios Dios Le des más vida a Esfera, eh Ayer estuve haciendo cálculos Y sabía que pegaba muy fuerte Muy fuerte A Aurorus, ¿qué hace? Joya de luz Joder También a Ojeda, eh ¿Cómo aguanta Ojeda, chaval? ¿Cómo aguanta? Cabeza de hierro A ver lo que le quita Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Lo mato Es increíble Es increíble Es increíble ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Mega Bombas, no? ¿No? ¿Me dijisteis? Y le queda Le queda Lapras Le queda Lapras Como meta Lapras en este lado Es una putada, eh Aquí Lo va a meter ahí, ¿no? ¿Le queda Lapras? Mierda, eh Tengo que cambiar aquí Tengo que cambiar aquí, tío Vale ¿Alguno tendrá algo para Cryogonal? Yo creo que no, eh Voy a hacer Voy a hacer una Protect Aquí para ver qué hacen Porque yo entiendo que Abomasnow atacará a Ledes Es más, soy más rápido 100% Que Abomasnow Lo que no sé si lo puedo llegar A one-shotear, eh Este que vuelvo a hacer Recover Lo que no sé si la pantalla de luz Se ha ido, tío No tengo ni idea Y le hacemos Es que me van a atacar con Es que si me atacan con Abomasnow y Lapras A este me revientan Vamos a hacer otra Protect Turno de Protect también aquí, eh Abomasnowita Ahí está ¿Le quedan estos tres? Me he cargado a... A Kyurem No me acuerdo ahora mismo No puedo pensar A Aurorus me lo he cargado también Jinch Ya está, ¿no? Le quedan estos tres solo Vale, protección de todo el mundo Aquí Recuperación de Ojeda A ver lo que le hacen a Ojeda A ver si le pueden atacar No creo, ¿no? O sea, en plan con algo muy eficaz Confundido Confúdete, confúdete, confúdete ¡Se confunde! Turno limpio ahí Gigadrenado A Ledesma Hidrobomba A Rosa ¡Espectacular! ¡Espectacular! Vale, era previsible también Evidentemente Era previsible La verdad, entre tú y yo Eh... Vale Vale Le ha hecho gigadrenado A Abomasnow Le ha hecho gigadrenado O sea, Abomasnow A Ledesma Es que claro Ledesma tiene la defensa especial Bajada, eh Y es Es muy eficaz Lo que pasa es que también es tipo planta Tendría que focusear a Abomasnow Si... A ver, teniendo en cuenta De que Ojeda es más rápido Si yo focuseo con Ledesma A Abomasnow Y Ojeda con Tajumbrio A Abomasnow Lo mataría Que ha hecho Frostlass Ah, nada Se ha confundido, claro No me acordaba No me acordaba No me acordaba Es que yo creo que focuseando a Megabomasnow Me lo puedo quitar de encima Yo creo que Rosa Debería de aguantar bien una Hidrobomba A Boca... Es jugármela mucho, eh A Abomasnow Y Tajumbrio A Abomasnow Y Rosa aguanta Rosa tiene que aguantar 100% Cabeza de hierro A Abomasnow también Voy a focusear a todo el mundo A tomar por culo Tajumbrio A le crítico, a le crítico, a le crítico Me la mierda la he quitado Me la mierda la he quitado Espectacular No lo voy a matar Psíquico No me jodas Ledesma Con la defensa especial Bajada Aguanta, 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 aguanta A Bocajarro Me voy a morir Creo... Muerto Ledesma Es un máquina Es una máquina de matar Defensa especial Bajada por dos Oh Dios, bendito Como está saliendo todo La vida esfera Cuidado, oye, el granizo, eh Cuidado, 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 cuidado Aquí teniendo en cuenta eso, eh Hidrobomba Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar por narices Soy a cero Vale, vale, lo aguanto, lo aguanto No ha fallado, eh También te digo Cabeza de hierro A ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Cuidado el granizo Cuidado el granizo Cuidado el granizo Vale, 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 vale Estamos bien, eh La pantalla de luz se ha ido La pantalla de luz se ha ido Vale, aguanto el granizo Otra vez con Ledesma Aguanto el granizo Otra vez con Ledesma Vamos a hacer prote Con Ledesma Meto la pantalla de luz O me intento cargar Al puto Froslass, tío Porque estoy muy bien De vida con Ojeda, eh Vamos a intentar cargarnos A Froslass Tajo un brío No le voy a quitar mucho Pero bueno, lo que hay Y rosa, claro Me ha hecho Hidrobomba Claro, la clave sería Meter al Ledesma ahí, tío Pero es que mover Es muy arriesgado aquí, eh No, voy a sacar a Gio Voy a sacar a Gio Voy a sacar a Gio Vamos a sacar a Gio Que tanquee bien ese Ese Hidrobomba Que se la va a pelar muchísimo Y va moviendo ahora Protección de Ledesma Vale, entiendo que Froslass va a focusear a Ledesma Tajo un brío A ver lo que le quita Al le crítico Al le crítico Es que le quita una mierda No hace crítico el cabrón, eh Psíquico Ledesma protegido Bien Recuperación de la Pras Vale, vale, vale No me importa, no me importa No me importa, no me importa Porque es turno limpio para Gio, ¿sabes? Está bien, está bien Aguantamos el granizo, evidentemente Ahora sí hay que cambiar, eh Obligatorio Obligatorio Encima, mira Me curo con El granizo me lo curo Así que perfecto El granizo al Gio se la pela Vale, Ledesma hay que quitarlo A ver Me va a hacer psíquico en principio Metemos a Hiruki Que se la pela Vamos a meter con este Rayo confuso A Froslass Que es el que más Problemas me puede dar Y este que haga La pantalla De luz Ahora mismo Debería de ser más rápido Que Lapras, eh Debería de ser más Más rápido Gio, me refiero O sea, de hecho El Lapras debería ser Ahora mismo el más lento Después de Hiruki Rayo confuso No falla Perfecto ¿El rayo confuso puede fallar? No lo sé, la verdad No lo sé A ver si va la nieve Tendrán lo de la Roca Nieve esta, ¿no? ¿Cómo se llame? ¡Se confunde! Froslass Se está matando el solo Se está matando el solo Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Hidrobomba No falla nunca la hidrobomba Aquí, esto, esto es Ley de vida Aguantamos muy bien Con la pantalla El granizo me golpea Pero Gio se cura Lo cual es perfecto Eh, Hiruki Aguantará algún golpe De Froslass A ver, yo no lo sé La verdad Tengo dudas Tengo dudas Tengo bastantes Bastantes dudas De hecho Vale Eh, cuerpo pesado Y debería de matar a Froslass Me la tengo que jugar aquí Rayo confuso A Lapras Y este que le meta Un Psíquico Por la carísima A Lapras Ojeda, rayo confuso Vale, Lapras confundido también Ojalá Froslass se golpee Si se golpee está muerto Si se golpee está muerto No sé si Froslass puede matar De un golpe a Titanix Eh, a Hiruki Vamos ¡Se confunde! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Psíquico No le voy a quitar Una barbaridad Pero le quito Si se confunde sería God Se confunde Yo me lo puedo creer La suerte que estoy teniendo El RNG de Pokémon Es Dios Cuerpo pesado Lo tiene que matar Lo tiene que matar Lo tiene que matar Quedamos todos Contra Lapras Amigos Todos Contra Lapras Es increíble Es increíble Y no he gastado ninguna poción Dios bendito Ha dejado de granizar Esto es perfecto Esto es perfecto Esto es perfecto Amigo Vale Eh, vamos a hacer Claro, es que con este no puedo atacar Cuerpo pesado De momento Vamos a hacer con este Recuperación Porque somos más rápido Entonces me curo Y este que vaya pegando Psíquicos Con la calma No tengo prisa Va a hacer recuperación Lapras Me la pela Me la pela Me curo entero Voy a dar todo asco Si tú das asco Yo doy más Psíquico Se confunda Que se confunda Que se confunda Ventisca Falla el ataque contra Ojeda A Gio le pega Vale Pero no me quita mucho Tampoco Cuerpo pesado no puedo atacar Evidentemente Y me curo con restos Y encima no me quita vida Lo cual es perfecto Vale Eh, siguiente turno muerto Ya está Ya está Ya está Cuerpo pesado No creo que le cure Con esa vida Hostia, le puede curar Tajo un brío a Lapras Y Psíquico a Lapras Yo creo que con esto sobra No lo cures No lo cures No lo cura No lo cura Tajo un brío Le quita un poquito Psíquico lo mata Ya está Ya está El mejor Nuzlocker del mundo Ha llegado Amigos A sus casas ¿Por qué se me está oscura La cámara? No lo sé Me acabo de dar cuenta ahora El mejor Nuzlocker De España Es increíble No tiene sentido El combate Que acabo de hacer Chaval Madre mía Qué barbaridad Tú Hola Que ha salido Perfecto Todo Sin saber El orden De los Pokémon Sin saber Casi nada De movimiento Lo que me dijo Gale Lo poco que me ha podido Decir Gale Qué locura De combate Ha sido Esta Chaval Es el mejor Combate Que he hecho En toda la serie Creo O no sé Si también Por la importancia Que tiene Imagino que también Por ser la octava Medalla Amigos Ocho medallas Ocho medallas En Eternal X Hardlock Con dos vidas Más la vida Cero No Con tres vidas Ahora Porque recuperamos Una vida Impresionante Otra vez el cable Tío De verdad Ya está aquí Quieto Madre mía Qué pedazo De combate Chaval Wow Me he quedado De hielo Que sí Hombre Cualquiera Se reta Tus suburbias Aptitudes Hostia Chaval Ojeda Totalmente Clave Ha valido La pena Perder el tiempo El tajo Hombre Era una soberana Mierda Pero ha valido La pena Perder 15 20 minutos De episodio Solo para Meter a esa Ojeda Con tajo Hombre Muy clave Igual el psíquico No sé si lo mataba A ese Lapras Pero a Frostlass Le ha ido haciendo daño En residual Hemos tenido una suerte Alucinante Con las confusiones La verdad O sea No te lo voy a negar Hemos tenido muchísima suerte Con el rayo confuso Pero hostia Ese Ojeda Ha sido totalmente clave Desde luego Tu Pokémon combate Con una energía invidiable Tienes un talento Formidable Como entrenador Que sí Hombre Que te lo digo yo Qué asco me das Cuando dice eso Ocho medallas Amigos Ocho medallas Nos queda la calle Victoria Y la maldita Liga Pokémon Para Pasarnos Como me pasa este loque De verdad Me voy a No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Me tenéis que donar todos Porque no voy a cumplir yo un reto Si consigo yo el reto Claro Míralas La medalla de saber Te has quedado del lado De lo increíble que es ¿Verdad? Y con ella podrás hacer eso de Sí hombre Podrás hacer que todos los Pokémon Me descan tus ordres Sin resistas Y lo sabré yo Esta medalla es toda una muestra De tu valía Como entrenador sin par Ah Y creo que también te mereces esto Jovencito Rayo hielo ¿Tengo la MT rayo hielo? Me suena ¿O lo tengo con alguien? No lo sé la verdad ¿Qué te parece? Ni más ni menos que sí Hombre Eso es rollo hielo Te cuento algo increíble En este momento Su precisión es del 100% Y ahora hay más Alguna que otra vez Puede dejar al Pokémon Adversario congelado Si es que lo que yo te diga Hombre Increíble ¿Qué te iba a decir yo? Ah sí La dureza supone fuerza Pero también fragilidad Lo mejor es ser flexible Más claro agua Y el agua es precisamente Un buen ejemplo Puede moldear su estructura Según donde se encuentre Sin variar lo más mínimo Su esencia Con este carácter que tengo Yo no puedo ser tan flexible Creo que por eso Me gustan tanto Los Pokémon de tipo hielo Menuda turra Me acaba de dar Tú qué barbaridad Qué turra Me acabo de meter En un momento Por la carísima Menos mal Menos mal Que no tengo que volver a cruzar ¿Ya está? Vale Amigos Ledesma Totalmente clave Cargándose a Kyurem De una bocajarro La vida esfera Totalmente clave Tío Es que Fijaos Fijaos Esto lo calculé ayer Lo que pasa No me acuerdo ahora mismo la cifra Ataque 216 ¿Vale? Vida esfera ¿Cuánto da 50%? Creo que sí ¿No? La vida esfera aumenta No En un 30% El daño del movimiento ¿Vale? Calculamos el tanto por ciento Y sería El 30% De 216 Es Sí Son 64 Es decir Este tío tiene 280 de ataque físico Con el a bocajarro Que tiene 120 de potencia Más Es que es una locura O sea El stab Más la vida esfera Más su ataque Estamos hablando de un ataque De 300 y pico O sea Es que Yo no pensaba También te digo No estaba seguro De que se pudiera cargar Ni de coña A Kyurem Pero da igual O sea Lo iba a dejar tocadísimo Evidentemente La idea No era para Kyurem La idea era para Auronus La verdad Y Auronus al final Ha sido el que menos problemas Me ha dado Sinceramente La joya de luz O sea Lo que ha aguantado Ojeda Este maldito Pokémon Del demonio Lo que ha aguantado Una llama fusión De un Kyurem Ha aguantado También una joya de luz De Auronus Es una locura Es una locura Este equipo También te digo Garra afilada Con tajo umbrío Y no ha hecho Ni un crítico El Karmel Da igual Tampoco era Muy relevante Ya habéis visto La vida que quitaba Pero por lo menos Quitaba vida residual Imagínate si hubiéramos tenido Un ataque Rollo calcinación No tienes esta Pero por lo menos Es especial ¿Sabes? Hubiera hecho El doble o el triple De daño Ahora sí amigos Ocho medallas Esto es una fumada Increíble Esto es una fumada Increíble amigos Espero que os haya gustado Espero que dejéis un like Yo creo que me lo merezco Creo que me lo he ganado Creo que me lo he ganado Espero que dejéis un like Que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más